¡Hola mis compañeros lindos! ¡Cállense! Pide papel o tijera, pide papel o tijera, pide papel o tijera ¡Hola mis compañeros lindos! ¿Cómo están el día de hoy? Para los que no saben quién soy, me llamo Derly y bienvenidos una vez más a este canal Para el día de hoy tenemos un maquillaje completamente cargado en tonos vino, en tonos rojizos que es lo que está muy en boga en estos días Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el video? Hoy somos unos seres creativos y usamos los post-its para tener una marca más definida en nuestros ojitos Y recuerden siempre preparar el ojo con el corrector Vamos a usar como tono de transición este tonito rosadito clarito que me gusta mucho Y luego usamos nuestro tono vino favorito En toda la cuenca del ojo No lo olviden Vamos a usar nuestro corrector en todo nuestro párpado móvil Y vamos a pincelarlo muy marcado para que nuestro maquillaje se vea mucho más elegante y profesional Luego aplicamos este tono blanco almendrado en todo el párpado móvil Y verán que se definirá mucho más el color Y asegúrate de darle solamente toquecito Luego vamos a darle mayor profundidad en la zona C del ojo Y combinaremos el tono vino con el cafecito para que nos dé más profundidad en la mirada y nos quede ese maquillaje muy lindo Ustedes saben que a mí no me puede faltar el delineador Así que vamos a aplicar nuestro delineador lentamente Si no tienes experticia en esto por favor aplícatelo lentamente Para tener una mirada mucho más abierta aplica el tono vino combinado con el cafecito en la parte inferior Ahora llegó la hora del brillo Así que aplicamos nuestro delineador líquido dorado justo en medio de la cuenca del ojo Y nuestro párpado móvil Haciendo la misma línea de gato Luego encrespamos nuestras pestañitas bonitas Y aplicamos nuestra máscara de pestañas Que ustedes saben que a mí me encanta esta de Maybelline Por favor cerciorate de no aplicarte muchas capas porque quedan grumos y eso se ve feito Ajá, ajá, llegó el momento de las pestañas de mentis Ustedes saben que a mí se me complica un poquito Pero ahí yo le hice con mucho agrado Vamos a aplicar poco a poco nuestras pestañitas de mentis Que no se peguen con las de verdad Le aplicamos nuestra máscara de pestañas para combinarlas Eso sí, aplicando en la parte inferior para que la mirada sea mucho más abierta Yo ya me he dorpicado la base Así que es momento del contorno Recuerden, según la forma de su rostro Deben realizar el contorno Haciendo énfasis en la nariz para que se vea mucho más respingadita Difuminalo muy bien porque no queremos que hayan parches oscuros en nuestro rostro Hasta puedes hacer uso de tus dedos ¿Ves la utilidad del uso de tus dedos? Por favor te lo recomiendo mucho, mucho Ahora sellamos todo lo que hemos hecho anteriormente con nuestros polvos de maquillaje El efecto mate que dejan estos polvos es realmente increíble Se los recomiendo así, mucho Llegó el momento de usar nuestro iluminador Ilumina siempre en el lágrima y en el huesito de la ceja Para que haya un impacto en nuestros ojos Yo quería drama, drama y más drama Por eso usé mi polvo bronceador Y luego usé este iluminador dorado Imagínense la belleza de este iluminador Es hermoso Recuerda que para un buen maquillaje Usa siempre Primero polvo bronceador Segundo iluminador Y tercero el rubor En esta onda vino Preparamos nuestros labios con corrector El corrector es mi amigo Y delineamos nuestros labios con este lápiz Súper hermoso Me encanta En verdad Y hacemos ese proceso poco a poco Para posteriormente usar nuestro labial Este labial es de Ana María Y la verdad me gustó, me gustó mucho, mucho ¿Te descachaste? No hay ningún problema Solamente usa tu corrector Y delinea aquellas partes que no te gustaron Y ya Eso es todo 20añeros ¿Qué tal? ¿Les gustó? A mí me fascinó, me fascinó Miren esto Yo soy hermosa Y ustedes también son hermosos Recuerdenlo Siempre Bueno 20añeros lindos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado A mí me encantó A mí me encantan estos tonos Y me atreví a hacer algo con mis labios Me encantó, me encantó Sinceramente me encantó No tengo palabras Si es la primera vez que ves algunos de nuestros videos No dudes en suscribirte aquí ya Recuerden que también tenemos videos de mi querida Tefa Te los voy a dejar acá Y de Chuchito acá Y recuerden Queridos 20añeros Que un like es cariño Mis amores Nos vemos en el próximo video Adiós